Lo prometido es deuda y aquí está el tercer tip para aprender inglés rápido. Ahora es el turno de crear mapas mentales. Primero, divide el vocabulario por situaciones de los lugares que más frecuentemente visites. Cada lugar es un escenario diferente. Segundo, anota palabras clave, crea preguntas, saludos, despedidas para cada situación. Tercero, el mapa mental ayuda a memorizar y a clasificar el vocabulario más rápido. Es una herramienta de aprendizaje que se puede utilizar para cualquier idioma, incluido el inglés. Mira este ejemplo, acciones cotidianas o actividades de rutina. Está dividida en las tres partes del día, lo que haces en la mañana, en la tarde y en la noche. Recuerda que cuando aprendes por contexto es más fácil y trata de no estar traduciendo palabra por palabra. Y no olvides crear relaciones fáciles, cortas y de uso diario. Esto te va a ayudar a aumentar tu nivel de inglés. Ok amigos, si te gustó, quédate pendiente para el cuarto tip.